A otro nivel, en otras palabras lo han llevado a otro nivel Y compartir directamente con ellos, saber, escucharlos, ver sus consejos, experiencias Yo sinceramente se los recomiendo a cualquiera que se quiera dar la oportunidad Y edad, está demostrado también en la página que cualquier edad y cualquier persona puede operarlo Mi nombre es Samuel Claudio, de Puerto Rico Mis estudios son de electricidad e implementación Le hablan claro, le dicen lo que hay, lo dan en español También la actitud de Manny, de Dani, de Seba, son tres personas totalmente diferentes Dani es super pasivo y las edades también, las edades, las edades que son diferentes edades Y el tipo de personas, cuando vi que eran latinos, yo dije, no, verás, te sabes Hay que entrar de una, de una hay que entrar Positivo todo y negativo nada No hay break, sabes No hay break Una de las cosas que yo pensaba era que Yo iba a llegar al seminario y lo imaginé como los semanas que yo tomo en la industria Es que la persona se para a ti Se para frente a uno Y te presiona en el sentido de que te señala Como que hay que contestar, hay que decir No, aquí fluye Sé tú Estás aquí, dale, haz lo que tú quieras Habla como quiera Brega Siempre positivo Ese tipo de cosas Hay que aprenderse lo que está en el libro De que hay una tablita muy importante Que es la de las entradas Eso es la Biblia La Biblia del tren, como uno dice De verdad que si tengo muchas expectativas Llevo ya 20 años en la industria Y ya no quiero estar más en la industria Y trabajar por horas Quiero aprovechar ese tiempo del trabajo En caso de que cuando tenga a mis hijos Pues compartir más con mis hijos Porque eso es una de las bases principales En mi familia también A veces Mi mamá, alguien necesita algo Y uno porque está en el trabajo No puede, no puede No lo puedo ayudar O algún amigo, un familiar Especialmente a mis hijos O sea, tener la oportunidad De irlos a buscar al colegio Y no poder porque estoy en el trabajo Hablar con mi jefe Que son muy buenos y bastante flexibles Pero de verdad que ya Vi la oportunidad De que puedo tener mejores beneficios En menos tiempo Que trabajando ocho horas A una persona que está empezando Que no se quite Que siga Yo tuve momentos buenos Fueron más los momentos malos Que los momentos buenos Frente a la computadora Simplemente El soporte contestaba rápido Pero para mí Dos, tres horas En una cuestión de una tarea Era como que desesperante Porque quería seguir, seguir, seguir Pero que tenga mucha paciencia Mucha paciencia Porque el desarrollo Es lento pero positivo Muy bueno Y entiendo que de una manera más lenta Paso a paso Pues se llega más lejos El que quiera saber Cómo, qué cambio puede tener Y qué mejoría puede tener Tiene que venir a tomar el training Tiene que tomar el training Y vivirse la experiencia De ser un trading profesional ¡Suscríbete al canal!